Bueno, bro, yo te voy a decir la verdad, yo hasta hace muy poco empecé a pensar en dinero. Mi relación con el dinero es muy buena. O sea, el dinero no es algo que yo tenga en mi mente constantemente, porque es algo que siempre está ahí. Cuando tú haces algo que tiene que ver con tu propósito, tú lo haces feliz. Y hablaste ahí de la manifestación de, bueno, en este caso de conocer personas para entrevistas y demás, y el tema de las relaciones. ¿Cómo lleva la manifestación para el lado del dinero? ¿Para el lado del dinero? Bueno, bro, yo te voy a decir la verdad, yo hasta hace muy poco empecé a pensar en dinero, porque mi relación con el dinero es muy buena. O sea, el dinero no es algo que yo tenga en mi mente constantemente, porque es algo que siempre está ahí. Yo soy como un niño que piensa que el papá tiene una tarjetita de plástico y simplemente la pone y puede comprar lo que sea. Yo pienso algo así parecido, ¿no? Yo saco la tarjeta y digo, o sea, yo puedo comprar lo que sea y yo ni trabajo. Porque es que mi vida es tan divertida y lo que hago me gusta tanto que yo no siento que yo trabajo. Y eso es lo que yo le digo a las personas. Cuando tú haces algo que tiene que ver con tu propósito, tú lo haces feliz. Obviamente que hay momentos en los que me siento cansado y todo, pero yo siento que yo nunca en mi vida he trabajado. Porque mis trabajos antes eran ser DJ y me divertía. Organizar eventos y fiestas me divertía. Después pasé a enseñar español, que también me divertía porque conocía a gringos buena onda que podían pagar un buen dinero por darme clases. Después me aburrí de dar clases. Contacté a mis propios profesores, ahora ellos dan las clases. Y yo simplemente creo contenido divertido, que es algo que a mí me divierte hacer. Digamos, y los cursos que vendo de español, yo sé que hay gente mejor que yo para enseñar español. Entonces yo ni siquiera creo mis cursos de español. Contrato a alguien mejor que yo para que los cree. Y yo simplemente los vendo con el contenido que yo creo que me divierte hacer. Entonces yo siento que para mí la relación con el dinero es como la relación con un amigo, ¿no? Que es un ejercicio que yo hice una vez. Que era escribirle una carta al dinero como poniéndole un nombre. Y es un ejercicio que la gente que vea el video debería hacerlo. Entonces yo le pongo un nombre, por ejemplo, Verdecito. O Benjamin Franklin. Entonces yo empiezo la carta agradeciéndole, ¿no? Quiero darte las gracias, Benjamin, por estar en mi vida desde el día en que nací. Tú me has acompañado siempre. Me has acompañado en todas mis comidas. Has estado presente en mi vida, me has cuidado, me has dado ropia, me has dado absolutamente todo. Y me siento muy agradecido. Después le pido perdón. Perdón, Verdecito, porque sé que te he gastado de formas muy estúpidas en cosas que no debía. Sé que te he obtenido de las formas no correctas. Entonces hoy quiero pedirte perdón y quiero que nuestra relación mejore a partir de hoy. Y al final después escribo lo que quiera, ¿no? Entonces yo empecé a tratar al dinero como si fuera un amigo. Y siento que él me empieza a tratar a mí como si fuera un amigo, ¿no? Porque si yo lo trato bien, él me va a tratar bien a mí. Y a la parte de las relaciones. Es que no pienso mucho en el dinero porque a mí por lo menos el dinero me llega muy fácil. Yo adapté la creencia de que para mí hacer dinero es algo muy fácil. Y que me llega sin trabajo y sin esfuerzo. Y sí que está la teoría, digamos, de que se necesita trabajar muy duro para hacer dinero. De que el trabajo duro es importante. Yo también creo que sí, que trabajar duro. Yo tengo dos opiniones. El trabajo duro es importante. Pero también siento que es importante uno gastar tiempo haciendo cosas que verdaderamente le gustan. Y que alimenten el alma. Para que las pocas horas que uno trabaja al día lo haga con la inspiración a tope. Y esas dos o tres horas que trabajé al día van a ser mucho más efectivas. Que trabajar 15 horas sin la inspiración a tope. Simplemente por trabajar duro y fuerte. Entonces lo que yo hago es compartir las cosas que yo sé. Porque mi primera empresa fue compartir algo que yo sé. Y que todos sabemos que es el idioma español. ¿Cómo surgió la idea de empezar a enseñar español? Porque yo quería aprender inglés y veía contenido muy divertido en inglés. Y yo decía, oigan, pero no hay este contenido así de divertido para aprender español. No, pues yo lo voy a hacer. Aparte no tengo plata. Necesito hacer algo para conseguir un estudiante. Creció muy rápido también. No tan rápido como Imparables. Pero creció muy rápido. O sea, y de hecho yo me acuerdo que cuando tenía como 900, 800 mil. Hace nueve meses. Yo sentía miedos, ¿no? Porque uno a veces tiene miedos y apego a las cosas que tiene. Aunque no sean muchas o aunque sea mucho, aunque sea poco. Uno dice, no, Juan. Y si me cierran la cuenta, ¿yo qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Entonces hubo un momento en el que yo sentí ese miedo. Y yo dije, ¿saben qué? Ya, basta ya. Si me cierran la cuenta, me abro otra y la hago crecer más rápido. Listo. Es más, voy a abrir otra cuenta. Y va a crecer más rápido. Y va a superar a la de Spanish. Entonces ahí surgió la idea de crear Imparables. Porque yo dije, pues voy a crear otra cuenta y la voy a hacer crecer muy rápido. Esta cuenta va a superar a Spanish muy rápido. Entonces subí el primer video, 100 vistas. Yo le decía a mis amigos, papi, si ve, tres seguidores. Usted, yo y no sé quién más. Esta cuenta, usted la va a ver crecer demasiado. Muy pronto va a superar a Spanish. Ah, ya dijo, ya dijo. Papi, esta cuenta ya la rompió. Ya la rompió. Porque yo trato de ser así con los proyectos. Yo ya asumía que Imparables la iba a romper, pero muy fuerte. Y yo lo decía, incluso lo decía sin pensarlo. Lo decía, ni siquiera me lo creía, pero lo decía con toda la certeza del mundo. Entonces, claro, de un momento a otro empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y yo me acuerdo que creció muy rápido. O sea, como en un mes creció 100 mil seguidores. Y yo me acuerdo que en ese momento yo me asusté. O sea, yo sentí miedo. Porque en mi ciudad, la verdad, son un poco envidiosos. Yo no sé si a ustedes les pasa que en la ciudad que uno nace, por lo general, son los que más el pie le quieren poner a los proyectos que uno tiene. Entonces yo me acuerdo que empecé a crecer. Yo ya que todos los de mi ciudad empezaban a compartir mis videos. Machista, misógeno, pato, este quién se cree. Pato, pato, pato. Y yo decía, uch. Entonces, con varios contenidos que se malinterpretaron que yo había subido, grupos de feministas los empezaron a compartir. Un montón de influencers, mujeres súper famosas, así tratándome, pero de la peor forma posible. Entonces yo me acuerdo que en ese momento yo estaba en México y yo dije, uy, ¿qué hice? Sí. Siete.